Estamos aquí, con mi primo Mofi y el garrote Ole mi primo Orfoli, ole de verdad Mami, que yo te vuelvo loca Si yo estoy loco, 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 loco Y tú estás loca, 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 loca Entonces hagamos el amor con la ropa Si yo estoy loco, 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 loco Y tú estás loca, 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 loca Entonces hagamos el amor con la ropa Tú eres mi loca, yo soy tu loco Vamos a acercarnos, a poquita a poco Me toca, te toco, un amor de loco Un amor de loco, mami Tú eres mi loca, yo soy tu loco Vamos a acercarnos, a poquita a poco Me toca, te toco, un amor de loco Un amor de loco, mami Mami, mami, mami Loca, loca, loca Que yo te vuelvo loca Ponte pa' mí, ahí, ahí, ahí Pero ponte pa' mí Ponte pa' mí, ahí, ahí, ahí Pero ponte pa' mí Vamos a fumar porro Vamos a fumar porro En la suite del Mario Yo no soy ni capte, ni capte, ni sicario Somos millonarios, talento de barrio Si no quieres escucharme, puedo apagar radio Pero mueve, pero mueveme ese culo Cada vez que la parato, cada vez que la sacudo Pero mueve, pero mueveme ese culo Pero mueve, pero mueveme ese culo Cada vez que la parato, cada vez que la sacudo Vitana, te alejaste de mí Tú sola, me alejaste de ti Me partiste el corazón Y no quiero saber más nada de ti Porque tú eres mi ruina Mami, 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 mami Mami, loca, loca, loca Que yo te cuervo loca Mami, que yo te cuervo loca Mami, que yo te cuervo loca Mira, pero necesito